Saludos para todas y todos los docentes, padres de familia y estudiantes que nos acompañan en este momento en el tutorial para elaborar un film minuto. Mi nombre es Day Felipe Mejía, soy Master Teacher del Centro de Innovación y Desarrollo y líder de la unidad de formación. Los voy a estar acompañando en este espacio donde de manera rápida aprenderemos a elaborar un film minuto. Para comenzar les cuento que un film minuto es una producción audiovisual que tiene dos características esenciales. La primera tiene una duración menor de 60 segundos, de allí viene su nombre. La segunda, la narración se presenta a través de un plano de secuencia, es decir, de un plano que no tiene ningún tipo de corte. El film minuto viene siendo una estrategia pues que nos permite iniciar en términos de lo audiovisual a estudiantes, a nuestros hijos y nos permite crear mediante otro tipo de lenguajes narrativos, narrativos, diversas historias. Entonces les contaba que el film minuto se compone principalmente con un plano de secuencia de un minuto. El plano de secuencia es una técnica para la realización de una toma sin cortes usando diferentes ángulos. Debe tener una planificación muy buena en todo el rodaje, es decir, debido a la naturaleza de grabación, pues debe estar muy bien planeado para que pueda salir de la mejor manera. A continuación les voy a compartir un plano secuencia de una película llamada Hanna, donde podrán ver que se filma la escena y en ningún momento se hace un corte. La cámara en todo momento estará grabando al personaje principal. La cámara en todo momento estará grabando al personaje principal. La cámara en todo momento estará grabando al personaje principal. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para darle más dinamismo al plano, pues entonces se posicionaba en diferentes ángulos mostrando más espacios de la locación. La escena únicamente termina entonces cuando el personaje principal sale de la locación, entonces eso vendría siendo un plano secuencia. Digamos que el video que vimos no se constituye como film minuto porque no tiene todo el desarrollo de su historia en esa escena, sino que es una escena que hace parte de un largo metraje. Entonces, para que lo tengan en cuenta. A continuación les voy a presentar entonces un video de cómo realizar un plano secuencia. Van a ver en la pantalla una imagen que se desarrolla arriba, que es cómo queda la escena, cómo queda el plano. Y en la parte de abajo todo el proceso que se realiza para grabar dicho plano, precisamente sin tener que detener la imagen. Vamos entonces con el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Rikki! ¡Dina! ¡Stay! ¡Rikki! ¡Door 3, ¡out! Bueno, como vimos en el video, notamos que todo el equipo de producción debía hacer rápidamente ciertos cambios en términos de escenografía de la locación para garantizar que dichos cambios se vieran reflejados en el plano secuencia igualmente vemos como los personajes se entran y salen de la locación se tiene que cambiar de vestuario y todo está mediado por una imagen de transición en el televisor entonces es un muy buen video para analizar todo el tema del plano secuencia teniendo en cuenta entonces que el film minuto se constituye como un plano secuencia que desarrolla una historia con una duración máxima de un minuto les recomiendo estos 5 pasos para poder grabar un film minuto el primero, tener clara la idea saber cómo se desarrolla la historia y considerar un inicio, un nudo y un desenlace el paso 2, construir un guión es decir, escribir nuestra idea donde se puedan ver los pasos que irán en el video donde pueda leerse lo que va a suceder o construir un storyboard que es básicamente realizar lo mismo pero a través de imágenes este paso, a través del storyboard puede ser sumamente fructífero para trabajar con chicos el paso 3 es la preproducción la organización de ideas es decir, organizar la escenografía, la locación realizar ensayos saber cómo entran, cómo salen los personajes tener eso muy claro de pronto, en el video anterior podemos ver que la directora iba ordenando qué hacer es decir, que en el proceso de preproducción pues organizaron todo de forma tal que al momento de ejecutar el plano secuencia pues se diera de la mejor manera el paso 4 es el rodaje o la grabación en este paso recordar que para hacer un clic minuto no se pueden realizar cortes es decir, tenemos que evitar parar el video para cambiar a otra escena o para agregar elementos de edición y el último paso es la postproducción en este se pueden incluir efectos de sonido efectos de video para mejorar el producto a continuación entonces veremos dos ejemplos de film minutos realizados acá en Colombia para que ustedes puedan visualizar cómo han realizado este plano secuencia y cómo desarrollan la historia en el tiempo propuesto ¡Cállate! ¡Mira! ¿Con quién me vine a casa yo? ¡Masita esa tía que me vine a enredar contigo! ¡No hombre, ya no aguantas! ¡Te quites largas! ¡Prefiero morirme que siga esta porquería! ¡Porque eso es lo que es una porquería! ¡Las que te pongo los otros de esta beñeque! ¡Porque eso es lo que sí te estupas! ¡No es así, pues es porquería! ¡Ay, que me vas a matar! ¡Me vas a matar! ¡Ah! 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 Bueno, entonces, en este video vemos cómo, cuando el campesino decide entrar a matar a la mujer que se encontraba dentro de la casa sale posteriormente untado de sangre, entonces para ese caso para evitar precisamente el corte en el momento de grabación pues debía haber equipo de producción en ese momento pues para poder arrojar el efecto de la sangre, entonces cuando vemos que sale de la casa ya el campesino está untado de sangre, vamos a ver otro ejemplo de aquel inesperado momento me ha quedado un recuerdo diáfano y borroso de una escena en la que ninguno de aquellos tres hombres parecía prever lo que pasaría, el uno era sospechoso para el otro, ambos sabían que era cuestión de tiempo hasta que el culpable diera su segundo golpe, cómo no estar asustado, él no era el culpable, era cuestión de tiempo, en aquel momento de horror solitario, en la mente de aquel barrendero sólo había espacio para una petición, al tiempo le pido tiempo, el tiempo como pudieron ver este vídeo tenía un proceso mucho más elaborado, si notaron la cámara estaba ubicada en la máquina de escribir y cada vez que el escritor precisamente la lleva a un extremo, pues entonces lograba que salieran del plano los personajes y ellos iban desapareciendo, entonces también es un filminito muy interesante para que ustedes se llenen de ideas y empiezan a implementar esta estrategia con sus estudiantes o con su familia, es una estrategia que como bien lo dije, posibilita el tema de una iniciación en toda la producción audiovisual de una manera sencilla y no requiere equipos de alto costo para la producción de un vídeo de este tipo, de hecho lo podemos hacer fácilmente con nuestro celular ya que sólo requerimos de una cámara y el dinamismo del vídeo estará dado a nuestro proceso de imaginación. espero entonces que este tutorial de cómo grabar un filminito haya sido sumamente productivo y les incentive a generar sus propias historias a través de otros lenguajes narrativos espero que puedan estarse formando en todo este proceso de la ruta 4.0 y hasta la próxima, que estén muy bien gracias